Música 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 Queda la clase, amigos, ¿qué quieres? No siempre se está de acuerdo conmigo Quedan aquí los amigos y amantes, el fuerza para soñar De caminar, me encuentro con gente que va dando marcha atrás No equivocan, puede que revienten, pero no pienso parar No pienso parar, dejar de soñar No pienso parar Imagina la victoria, los vencidó